El enfoque del colegio es netamente técnico industrial. Uno de los principales intereses al llegar a ese colegio fue precisamente que tenía carreras técnicas y pues también a mi familia le gustó eso, entonces quisieron meterme a ese colegio. Teniendo un proyecto, el muchacho ya definido, participa en los semilleros de tal forma que crea, motiva el trabajo técnico, tecnológico y lo proyecta a estudiar una ingeniería en cualquier universidad del país. El estar en el semillero ha permitido integrar los conocimientos adquiridos en las cuatro especialidades que hay en la institución y también los posibilita para continuar sus estudios tanto en la misma institución a nivel del técnico profesional, tecnólogo o ingeniero o migrar a otras universidades a continuar sus estudios en ingenierías. Siento que en el semillero se fortalece eso que escogimos desde octavo, desde la especialidad. Uno trabaja en muchas cosas como ensamblaje, electricidad, diseño de dichos prototipos, y eso influencia o ayuda o bien sea escoger como bien sea afirmar lo que nosotros habíamos escogido. Desde que entré a octavo hemos empezado a ver diagramas de flujo, pseudocódigo, programación básica en C++ y luego hemos ido avanzando poco a poco y eso nos ha dado muchas ideas de cómo es la carrera. La tecnología se aplica para todo, para cualquier carrera, así uno no vaya a estudiar una relacionada con esto, pero tiene que utilizar de este concepto en medicina, en arquitectura, ya todo se hace automatizado, se hace con programas, con software. El gobierno y especialmente MinTIC nos ha colaborado mucho y nos ha fortalecido la educación con los cursos que ellos ofrecen respectivo y específico a programas de diseño de sistemas y otras características que nos han servido mucho. Hoy quiero invitar a los estudiantes de grado décimo y once, que es alta vocacional, para que estudien carreras TI porque tienen mucha aplicabilidad en el campo laboral. Todo está relacionado ahora con carreras TI, desde el software, hardware, redes, pueden estudiar variedad de cosas.